Hola amigos, bienvenidos a su rincón pedagógico. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de cómo enseñar a leer a nuestros niños. Este video va dirigido para padres, madres, para niñera o también para algunos docentes que por esas cosas del destino nos toca trabajar con niños y no nos hemos especializado del todo en el trabajo con los menores. Una de las cosas importantes es que no debemos ser confiados con lo que ya sabemos porque no debemos dejar de aprender. A ver, yo quiero referirme a algo bien puntual ahora y es que los libros y el tipo de oraciones que les ponemos a los niños cuando estamos enseñando a leer no son los adecuados. No escriba frases, por ejemplo, como mi mamá me mima, ese oso se asoma, mi papá me amas. Primero, ningún niño habla así. Son frases que no le resultan familiar al niño. La mejor manera de enseñar es cuando enseñamos desde la realidad para la realidad. ¿Qué te gustaría decirle a tu mami? Y eso es lo que vamos a escribir. Y usted se preguntará, sí, pero el niño me va a decir, quiero poner la palabra, te adoro y todavía no hemos llegado a la R. El lenguaje, para todos los que nos están escuchando, se desarrolla por bloques. Entonces, cuando usted le enseña a su hijo o hija a pronunciar palabras, cuando es un bebito de seis, ocho meses, usted le dice mamá, papá. No le dice M-A-M-A, M-A-M-A, mamá. No le enseñamos a hablar así. Si no nos enseñan a hablar así, ¿por qué concebimos que la lectura debe ser enseñada de manera fragmentada? La lectura debe ser enseñada por bloque, tal cual nosotros aprendemos a hablar. De manera que el aprendizaje de la lectura debe ser una manera de comunicarnos. Por eso, algunos enfoques fallan. Todos son buenos, pero no todos son aplicables para los niños. Porque en el afán de comunicarse, el M-A-M-A no tiene funcionalidad. Vamos a seguir con esta serie de videos cortitos para aprender cómo enseñar a leer a los niños. Porque debemos aprender, no sabemos, no lo sabemos todos, pero dentro de nuestra humildad podemos aprender y desarrollar nuestro propio método para que nuestros niños disfruten el aprendizaje de la lectura. Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias.